Les voy a llevar a un lugar absolutamente increíble. Les voy a llevar hasta Menorca a través del alcalde de uno de los municipios líderes en la hermosísima ciudad de Menorca, en la maravillosa Menorca. Él es José Luis Benejam. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí compartiendo este plazo contigo. Qué gusto, qué alegría volverte a ver porque José Luis, además de ser la bestia negra del independentismo en Menorca, que ahora vamos a hablar también de ello, bueno, yo sobre todo quiero hablar de turismo porque yo estoy aquí para dar muy buenas orientaciones a los telespectadores. José Luis, además de ser alcalde de este municipio absolutamente extraordinario, hay Ayor, que en castellano es con y latina y en catalán con y griega, ¿verdad? Al Ayor, sí, en definitiva. Al Ayor. Un hombre de extraordinaria oratoria y además un hombre enormemente comprometido. No me extraña que lleve dos legislaturas y con mayoría absoluta. Así es, cuento con el respaldo de mis vecinos, de mis vecinas, lo cual yo agradezco mucho, porque lo que comparto con ellos precisamente es algo muy grande. El futuro de Al Ayor precisamente está en manos de mis vecinos y de mi equipo de gobierno que me acompaña en esa gestión que estamos haciendo de la cosa pública municipal en Al Ayor, intentando desarrollar un proyecto de municipio que yo creo que es realmente fascinante, porque incluye muchísimas cosas que son muy positivas para que la sociedad avance y de eso se trata, de avanzar todos juntos. Estoy convencida de que van a situar este lugar en el mapa, pero ¿a qué han oído hablar de él, de este espacio, de este paraíso en los últimos días? Han tenido su presencia en Fitur, todo hay que decir, la han organizado. Vaya pedazo de desfile de moda. Efectivamente. O sea, os habéis llevado al público de Fitur. Sí, Al Ayor es moda, pero también es muchas cosas más. Ahora vamos a hablar de ello. Y en esta oportunidad en Fitur hemos querido precisamente destacar que Al Ayor es el epicentro de la moda todos los años, justo cuando llega el momento de la celebración de la edición balear del Certamen Nacional de Jóvenes y Nuevos Diseñadores de Moda de España. Se celebra en Al Ayor este acontecimiento y a nosotros nos parecía que era algo que había que exportar, que había que comunicar, que había que trasladar a todo el mundo y por eso es por lo que ha tenido este protagonismo especial en la jornada de ayer, en Fitur. Sí, la verdad es que sí. Además, habéis convocado en torno al gremio del turismo, no faltaba nadie. Muchos agentes de viajes, cooperadores, compañeros, compañeras del ámbito de los medios de comunicación nacionales y también autoridades, como lo puedo decir de otra manera, y personalidades del ámbito de la cultura, del ámbito de la televisión y del espectáculo en general. Todo el mundo muy contento de compartir ese desfile de moda con el que deleitamos al público en este acto, el día de la Ayor en Fitur, en nuestro stand, ubicado una vez más, un año más, en el pabellón 7. A la Ayor tiene muchos motivos, naturalmente, para estar presente en Fitur. Fitur, he hecho referencia a ese desfile porque verdaderamente lo ha rescatado la prensa y quería felicitarte. Eres un gran creativo, así que comprendo perfectamente que tuviste que disfrutar muchísimo durante estos días pudiendo presentar esta joya de tus vecinos. A la Ayor tiene muchos motivos para estar en Fitur. Uno de ellos es, yo decía que es probablemente una de las ciudades de los municipios líderes en la hermosa ciudad de Menorca. Pero solamente hablar del enclave, de los primeros vestigios humanos que tenemos en ese lugar en el que tú avistas, José Luis. Por favor, vamos a compartirlo. La Menorca talayótica, estos yacimientos prehistóricos a los que haces referencia, precisamente han sido declarados recientemente por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial. Esas calles blancas maravillosas. Sí, y en realidad estos yacimientos prehistóricos son un lugar precioso para conectar con nuestros ancestros, para conectar con una forma muy especial, con la magia que ofrece Menorca en tantos rincones, no solo en estos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial. Pero es verdad que Alayor tiene una gran concentración de yacimientos arqueológicos. Por su antigüedad, remotísima. 3.000 años, nos remontamos a 3.000 años atrás. 3.000 años nos contemplan. Efectivamente. Y es una oportunidad para conocer un poco estas civilizaciones que habitaban estos lares en Menorca, en Alayor concretamente, hace tanto tiempo. Pues fíjate, hasta donde tengo entendido, y si no, corrígeme, que para eso eres el señor alcalde, y probablemente de los ciudadanos que más saben y que más aman este lugar. Lo que es el centro histórico, que es un lugar de esas calles angostas, blancas, que te transportan a otro lugar hasta donde se edifica sobre una arquería árabe, hallar por el 1300... Sí, en el 1304. Exactamente. Efectivamente. Son 720 años de historia los que nos han conducido hasta aquí. 720 años son los que tiene la historia Alayor. Y efectivamente se construyó, se empezó a desarrollar lo que ahora es la ciudad de Alayor, en esa alquería que se encontraba en la loma, en una loma, ahí en más o menos el centro de la isla de Menorca. Y bueno, pues desde ahí en adelante han pasado muchas cosas, por lo que cada vez que alguien visita nuestras calles, nuestras plazas, en el núcleo urbano me refiero, pues tiene la sensación de que a cada paso se encuentra con... Un resto arqueológico. Efectivamente, y con algún aspecto de nuestra historia que pueda tener su significación, que pueda tener su importancia. En todo caso, las calles, las plazas del centro histórico de Alayor son bellos lugares que hay que recorrer sí o sí porque tienen muchísimo encanto. Algunos te da puro pisar, porque dices, esta maravilla, no, 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 te da puro hasta pisar el suelo, porque muchas veces son verdaderos mosaicos. Cierto, la verdad es que estamos muy orgullosos los alayorenses de la ciudad que tenemos, en la que se encuentra LOAC, Alayor Arte Contemporáneo, precisamente inaugurado hace un par de años y... Sois puro arte. Sí, somos puro arte. Entonces, apostamos por la cultura, primero porque con la cultura crecemos todos, la cultura es beneficiosa para todo el mundo, con la cultura avanzamos. Esa apuesta segura con el patrimonio cultural que tenéis es correr cero riesgo. Claro, creo que sí, que efectivamente es así. Y además a través de la cultura también promocionamos nuestra tierra, la damos a conocer y conseguimos atraer turismo, que también es necesario, también viene bien. Las playas. Sí, o bueno, José Luis. Porque claro, yo ya te he confesado... Mira, la playa más extensa de Menorca, Sonbou, se encuentra en el término municipal de Alayor. Es la más grande. La más larga, la más extensa de Menorca, Sonbou, y está al lado de San Jaime, Torresolí, es una playa preciosa, agua cristalinísima, arena blanca... ¿Para qué quiere ir al Caribe? Sí, la imagen que todos tenemos del Caribe corresponde con, por ejemplo, la playa de Sonbou en Alayor en Menorca y lo tenemos de Madrid a una hora de vuelo. O sea, que no hay que irse tan lejos a veces para encontrar esa maravilla que buscamos en tantas ocasiones para desestresarnos. Porque yo creo que en Madrid hay mucho estrés, por tanto, hay que escaparse a Menorca y no hay que esperar a que llegue el verano. En cualquier momento del invierno, tenemos un clima perfecto durante todo el año. Y además, si un vuelo cuanto desde el centro de la península o incluso desde Galicia, es en nada. Una hora, hora y veinte, hora y media máximo. Pero si es verdad, dicen que hay un componente terapéutico del viaje. La idea de, además, ahora que estamos en este programa, hablando de la actualidad política y de la situación que vivimos. Dicen que el viaje tiene un aspecto terapéutico muy importante. El hecho de ir a un lugar hace que, de alguna manera, tomemos distancia con lo que nos sucede. Pero, ojo, cuando estamos hablando de Menorca, cuando estamos hablando de Alayor, con todo lo que representa, claro, es un golpe de belleza. Yo, fíjate, creo que desconectamos de los problemas en Alayor, en Menorca, cuando llegamos, uno desconecta de los problemas que deja atrás y se conecta consigo mismo. Se conecta con su propia alma. Qué bonito. Porque todo encaja para que uno se conecte a su esencia. Porque en Alayor hay paz, hay belleza, hay naturaleza. Cuando nos desconectamos de la naturaleza, nos desconectamos de nosotros mismos. Y, sin embargo... Y gente hospitalaria que te ayudará a realizar ese camino, bien lo hagas acompañado, acompañada, o bien en solitario, para que recorras los bellos lugares que hay que ver, ¿no? Que tenemos ahí. José Luis, vamos a hacer una cosa. Nos conocemos desde hace tiempo, así que vamos a aprovecharlo. Imagina que acabo de llegar a Alayor, ¿de acuerdo? Así que vienes a buscarme. En este viaje vienen todos los telespectadores de El Mundo al Rojo. Estamos yendo todos a Menorca. Pónganse las mejores galas. Hemos llegado y nos viene a recibir el alcalde, que además ha ganado en dos elecciones de manera totalmente absoluta. Como ganan los grandes, como gana la bestia de los independentistas de Menorca. Y nos ha venido a buscar, pero no nos vienes a buscar el aeropuerto. Hemos llegado al centro de Alayor, a ese lugar creado en 1304. Así que a partir de este momento, miles de miles de miles de telespectadores del Mundo al Rojo y de Distrito Televisión y yo estamos en esas calles. Señor alcalde, por favor, pasenos y díganos, ¿cuáles son los cuatro lugares que vamos a visitar en tu compañía? Pues uno de ellos, lo mencionaba antes, el Centro de Arte Contemporáneo. Es de visita obligada. Con Miquel Barsaló, con Joan Miró, con Jaume Aplensa, Marina Abramovic, Louis Bourgeois, Beckman, yo qué sé. Bueno, Antonio Saura, muy conocido especialmente aquí en Madrid. Antonio Tapies, todos estos grandes del arte contemporáneo en el ámbito mundial tienen su casa en Menorca. Tiene su referencia. Tiene su segunda residencia en Menorca. Dicho así. Sí, contamos con obras originales de todos estos grandes artistas en este museo, que de verdad merece mucho la pena, del que estamos todos muy orgullosos. Y luego, pues la segunda visita sería el Convento de San Diego, que ha sido remodelado a lo largo de muchos años además, reformado, y se ha convertido en un centro cultural que alberga espacios expositivos muy interesantes dedicados a la etnología y a la evolución de la industria del calzado, especialmente en Menorca y en, perdón, especialmente en Alayor y también en Menorca en su conjunto, ¿no? En general. Y es un edificio franciscano de 1623, creo recordar. Qué maravilla. Que, bueno, pues es una maravilla, es una joya, solo el edificio ya merece mucho la pena verlo, pero es que dentro además se alberga el Centro de Cultura Gastronómica Insular. Esto que es una muñeca rusa. Donde tenemos, en fin, cocinas, laboratorio, tenemos, en fin, cosas muy apetecibles. Qué bueno. Donde suceden cosas muy apetecibles, porque es que en Alayor siempre suceden cosas apetecibles, ¿no? Siempre hay actividades. Cómo me gusta esa idea. Yo decía que Alayor era el municipio, el líder de Menorca, pero creo que el mantra en este caso es ese lugar donde suceden cosas, ese lugar donde hay vida, ¿no? Por ejemplo, Tanta Vida, tenemos que en verano, prácticamente todos los jueves del verano, organizamos la noche en vela. Apagamos el alumbrado público municipal, el alumbrado público del centro del casco antiguo, lo apagamos por completo. Situamos velas a un lado y otro de las calles y en el entorno de todas las plazas del centro. Y ese paseo maravilloso, solo a la luz de las velas, para encontrarnos con el Alayor de hace muchos, muchos años, cuando no había electricidad, ¿no? Qué maravilla. Qué romántico, ¿no? Qué romántico, qué bonito. Y con actuaciones artísticas. Y cuánta alegría. Paz y alegría al mismo tiempo. Paz y alegría en Alayor y además un alcalde absolutamente espectacular, se lo puedo asegurar. Él es José Luis Beneham. Qué alegría más grande. El próximo programa especial en Alayor. Venga. ¿Sí? ¿Hecho? Venga. Vamos a por ello. José Luis, muchísimas gracias. Enhorabuena a ti y a todos los ciudadanos de Alayor. Así es. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y ha sido un placer, como siempre. Un gustazo. En Alayor nos vemos, en Menorca.